Bueno y una vez más trabajamos con mechas con gorro pero con mechas cardadas, en este caso la clienta llegó con un cabello saturado de rubio en puntas, entonces lo que vamos a hacer es un trabajo de cardado en la parte donde no tiene mechas con gorro, o sea el cabello que sobra del gorro, pero a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque vamos a usar la tonalidad que tiene la clienta de base para poder nivelar tanto los reflejos que tiene en el crecimiento como los reflejos que tiene en la base. Lo que hicimos es sacar las mechas con gorro como hacemos siempre y luego aplicar el decolorante, decolorante RAL con agua de 20 volúmenes, después trabajamos todo el cardado con un color similar al color de la base de la clienta. Una vez que terminamos de hacer eso y llegamos al color deseado lo que hicimos es aclaramos todo o enjuagamos todo, aplicamos el matiz y después sacamos el gorro. Ahora te voy a mostrar cómo quedó terminado, espero que te guste, que lo comentes, lo compartas y si te es útil te lo guardes. Ah, si quieres saber lo que hemos realizado en el cabello déjame fórmula y yo te lo comparto. Gracias. 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 Gracias.